Nicolás Benedetti apuesta por una revancha en el América, equipo al que llegó como un lujoso refuerzo y en el que no ha podido despertar debido a las lesiones. Benedetti arribó al América en 2019 después de ser la joya del Atlético Nacional durante cinco años. La ilusión acrecentó con su llegada y sus primeros compases como futbolista, pues presentó buenas credenciales de técnica individual. Sin embargo, a los pocos meses tuvo una primera lesión en un partido de final de Copa ante Juárez. Para el Apertura 2019 se lesionó muscularmente tras anotar un gol a Morelia y entonces daba la impresión de que su resistencia no era tanta. El club, como los aficionados, habían sido pacientes con Benedetti, pero empezaba a agotarse el crédito y urgía ver más de él. Cuando se esperaba su mejor versión, una rotura de ligamentos en el 2020, jugando para Colombia lo alejó de las canchas. En el América se cuestionó su estado físico y la gente que tanto había soñado con él creyó que era de cristal. Le costó mucho regresar. Además, se enfermó de COVID y toda esa adversidad se fue juntando en su camino. A pesar de ser un jugador parecido a lo que era Santiago Solari, le costó mucho convencer a su actual técnico, quien lo ocupó poco el torneo anterior. Entre la desesperación y la incertidumbre, algunos equipos buscaron llevárselo, pero empecinado con triunfar en el América, pidió que no lo dejaran salir. Sin embargo, la directiva dudaba y lo puso transferible a Mazatlán. Todo estaba cerrado, salvo la aceptación de Nicolás Benedetti. Se negó a irse. Quiso quedarse para demostrar que puede con la apuesta que hizo al salir de Colombia en el 2019. La vida le dio la razón. El reencuentro con su fútbol ha despertado de nuevo la ilusión como cuando llegó por primera vez. Ya anotó en liga y también colaboró en Copa de CONCACAF, pero sobre todo se le ve con un ánimo renovado. El mismo Benedetti reconoció que está en deuda con el América y buscará dejar un título para el recuerdo. Por lo pronto, su apuesta fue la mejor. Decidió quedarse y ha comenzado a ser el futbolista que se esperaba. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.